¡Suscríbete al canal! Un entrenamiento para astronautas es como una preparación para la futura generación. Voy a hacer un buceo bajo el agua, caminando por la gravedad. Voy a hacer también un aparato que es como si estuvieses en el cohete, como simulaciones, como si estuvieses realmente allá. Yo creo que esto, cuando vuelva a ir, para mí no va a ser lo mismo. Por ahí va a ser como un antes y un después. Yo nunca confío mucho en mí misma y la verdad que ver que con esfuerzo podés llegar a un lugar muy lejos que nunca pensás que podés llegar, me parece importante. Del 21 al 26 de agosto, Guillermina vivirá esta experiencia única en donde la prepararán para ser la próxima generación de líderes y exploradores del espacio. Nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.